Muy buenos días, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de la fecha, 10 de febrero del año 2015. Y como primer término le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista de regó. Señor Gino Costa Santolalla, señor Israel Orlando Acuña Huón Coquis, señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide, señora Susana Stiglitz-Guazzo, señorita Daniela Sofía Lozano Vitor, señora Franca Rey Camino, señor Martín Bustamante Castro, señor Jorge de Albertis González del Riego, señor Alfredo Régulo Sousa Lozio. Hay curón, señor alcalde. Muy bien, con el curón reglamentario damos por instalada la sesión y vamos a la aprobación del acta de la sesión anterior. Aquellos miembros del Consejo que quieran hacer alguna observación, este es el momento para realizarla. No habiendo observaciones, procederemos a votar la aprobación del acta de la sesión ordinaria del Consejo de fecha 27 de enero del año 2015. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobarla, sirvanse de expresar la señal de conformidad. Ha quedado aprobada el acta por unanimidad. Y también tenemos la aprobación del acta de la sesión ordinaria del Consejo de fecha 30 de enero del año 2015. ¿Alguna observación al acta? No habiendo observaciones, procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobarla, sirvanse de expresar la señal de conformidad. Ha sido aprobada por unanimidad también. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Estación de despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido dos comunicaciones, la misma que voy a dar lectura. La primera de ellas es una carta remitida por el regidor metropolitano Luis Jiménez Borra. Señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad de Miraflores, de mi especial consideración. Es grato dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente y le hace llegar su más sincera felicitación por su elección como alcalde del Distrito de Miraflores para el periodo 2015-2018. Ruego a usted extensivo nuestro fraternal saludo de la bancada de regidores metropolitanos a los miembros de su honorable consejo en pleno, aburándole el mayor de los éxitos en el desempeño de su gestión. Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi estima personal. Atentamente, Luis Jiménez Borra, regidor metropolitano. La otra comunicación es remitida por la Presidenta del Consejo Nacional de Mujeres del Perú. Señor doctor Jorge Muñoz Wells, de mi consideración. A nombre del Consejo Nacional de Mujeres, que me honra en presidir, me es muy grato dirigirle nuestra sincera felicitación por su reelección como burguemaestre de este querido Distrito de Miraflores. Cuando el público ve que el candidato en el que cifran sus esperanzas cumple sus expectativas, le da su aprobación en las urnas. Las obras que realizó en su anterior gestión hablaron por sí solas al electorado, de modo que se decidieron a mantenerlo en el gobierno municipal, permitiendo así que en un nuevo periodo no solo las continúe, sino que emprenda otras nuevas para el bien de todos los vecinos. Elevamos nuestras oraciones al Señor para que le dé las luces que necesiten la realización de sus proyectos, la prudencia en la toma de sus decisiones, y sobre todo mantenerlo siempre firme en la búsqueda del bien común a través de sus ordenanzas. Atentamente, Teresa Torres Llosa de Méndez, presidenta del Consejo Nacional de Mujeres del Perú. Es todo, señor alcalde. Muchas gracias. Vamos entonces, habiendo agotado esta estación de despacho, a la estación de informes y pedidos. No sé si hay algún informe en mesa. Sí, el regidor Sousa Locio Apeo. El uso de la palabra la tiene. Gracias, alcalde. Muñoz Huels. Quería informar simplemente que el día 31 de enero se cerró las inscripciones para las 39 zonas para escoger a los delegados vecinales, siendo a mi entender un fracaso, ya que simplemente se han cubierto 18 zonas de las 39, quiere decir que menos de la mitad. Esto ya lo había advertido un movimiento vecinal que mandó una carta con fecha 22 en donde expresaba su preocupación acerca de las elecciones de las puntas vecinales de 2015 ante la débil participación de los vecinos. Ellos consideraban que el plazo fijado, que ya era un plazo prorrogado al 31 de enero, no cambiaría esta situación por la falta de una debida publicidad que informe y convoque al vecino. Por lo tanto, sugerían que se haga una prórroga y que se realice una adecuada campaña provisitaria para que capacite a los candidatos motivando su participación. Por cuanto hay una encuesta de Lima, Vamos 14, que indica que aproximadamente la mitad de los vecinos no está dispuesto a ejercer sus derechos cívicos vecinales, pero lo positivo es que la otra mitad respondió que sí lo haría si fueran convocados, lo cual nos confirma la necesidad de realizar una intensa campaña de promoción para lograr una participación masiva de los ciudadanos. Por lo tanto, yo quiero hacer mía esta petición de prórroga y a ver si se puede prorrogar 30 días más y hacer la debida publicidad, porque no ha habido una adecuada, digamos, publicidad. No hemos visto que se haya hecho este grupo, cosas que motive que los vecinos se presenten a participar en esta LIT para elegir a los delegados. Gracias. ¿Algún otro informe en mesa? Si no lo hay, vamos a cerrar entonces esta estación de informes y no sé si existe algún pedido que haya sido hecho a la Secretaría General. No, señor alcalde. No habiendo pedido, vamos entonces a la siguiente estación. Estación Orden del Día. Proyecto de ordenanza que ratifica el Plan Estratégico Distrital de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2015. Al debate. No sé si hay alguien que quiera hacer uso de la palabra. Si no hay alguna intervención, vamos a proceder a votar. Queridos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, si no se expresa la señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la suscripción de la cuarta adenda al convenio de cooperación interinstitucional entre el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y la Municipalidad de Miraflores. El debate. No habiendo debate, procederemos a votar. Aquí los miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, si no se expresa la señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que acepta la donación ofrecida por el Club Tenis Las Terrazas Miraflores, consistente en 547 bienes muebles y equipos diversos valorizados en 37.837 nuevos soles para su uso en las instalaciones del Centro Promotor de Tenis de la Municipalidad de Miraflores, a efecto de formalizar la misma, según detalle que obra en el anexo adjunto en el presente acuerdo. Ofrezco el uso de la palabra. Si hay alguna persona, algún miembro del Consejo que quiera hacerla, no habiendo debate, vamos a proceder entonces al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, señores expresantes, señores de conformidad, ha sido aprobado por unanimidad también. Muy bien. Creo que ya no tenemos más temas, ¿verdad? Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, voy a pedir la exoneración de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Quiero miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este pedido, señores expresantes, señores de conformidad. Muchas gracias, ha sido aprobado por unanimidad. Levantamos la sesión. Gracias, ha sido aprobado por unanimidad.